Están ahí mis vidas, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten En el mes de Santa Cruz con Expo Cruz estaremos más conectados que siempre Si mis vidas conectados Bájate a la aplicación de Expo Cruz donde vas a poder comprar tus entradas, ver donde están ubicados los stands y hasta los baños ¡Ay mis amores! ¡Qué emoción los baños! Y vas a poder ganarte una vagoneta y patear la yesquera Serás pues vos de yesca porque yo tengo millones de fans ¡Ay cómo le apago! Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juego